¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal, cracks? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, cracks. ¿Cómo van? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, crack? Pues hoy acaba de salir una nueva ruleta mágica y es el último evento de la agenda semanal. Así que bueno, vamos a ver de qué se trata, mis cracks. Así que acompáñenme y déjenme un super like y suscríbanse si no lo han hecho. Y bueno, acompáñenme y quédense hasta el final del video para que veamos de qué se trata el nuevo evento. Ok, aquí rápidamente al entrar tenemos lo que ya. Seguimos con el tema del escorpión y el evento de los eventos de Carmercy debido al Orión, el personaje Orión. Y hoy tenemos lo que ven aquí en la pantalla. Una ruleta de MP5, escorpión sublime. Lo que estás viendo es una MP5. Está bonita. No es así que... ¡Ah! ¡Qué cosa tan destacable! Pero está bonito el efecto. Pero como pueden ver, algo que no me gusta y que no siento que valga la pena gastar 1500 diamantes son los atributos. ¿O tú cómo los ves? Me dicen, escorpión sublime. Atrincherados en... ¿Qué? Inuncia, levanta la vista, contemplar la fría lejana y luz de la luna azul. Ok. Bueno, ¿qué atributos nos va a ofrecer? Ya para que no hagamos tanto buh-bu-bu. Este, tenemos velocidad de recarga menos uno, cargador y penetración de armadura. Nos había ofrecido por lo menos penetración de armadura por dos y me la pensaba. Ok. Cargador, bueno, pues es que cargador... Ay, solamente va a ser una bala extra o dos por mucho. Ok. Entonces, creo que los atributos... Karen aquí no lo puso bien. Si hubiera puesto los atributos... No sé, por lo menos dos de penetración sí me la hubiera pensado. O uno de penetración y uno de daño, por lo menos. No sé. ¿Ustedes cómo qué piensan, cracks? Está bonita, pero siento que no es una skin que valga la pena gastar tanto. Tenemos otra arma secundaria. Tenemos una M60, escorpión sublime. Tenemos esta trae rango y velocidad de recarga y menos cargador. Tampoco vale la pena los atributos. Si nos dan a los primeros giros, está chido. Pero, Yoko, para gastarle aquí yo siento que no. Y tenemos la tercer premio. Aquí vienen tres premios. Y nos regalan... Bueno, no nos van a regalar, nos van a dar una pared glue escorpión. La pared está bonita. Pero, pues así, ¿no? Algo normalito, ¿no? Se ve tan impresionante a mi gusto. ¿Ustedes qué opinan, cracks? ¿Cuánto le dan a esta ruleta? Del 1 al 10. Yo le doy un 6. ¿Ustedes cuánto le dan? A ver, déjenme en comentario. Y déjenme un super lag. Igual le vamos a girar a ver qué suerte hay en sacarla con los primeros cuatro giros. Y ya está. Y lo vamos a dejar, ¿va? Si me sale... Qué chido. Si no, pues igual. Tengo la MP5, la del conejo. Tengo la moda de la incubadora. Entonces creo que esas incluso son mucho mejores que esta. Creo que Garena no lo hizo tan bien. A mi gusto. A mi opinión. Con los atributos. Pero bueno. Es lo que nos ofrecen. Ustedes saben si le quieren gastar mucho o intentarle. Así que bueno, cracks. Vamos a ver. Vamos a darle el... A quitar. Yo la voy a hacer fácil aquí. Voy a quitar las dos cajas de aquí a la esquina. Y vamos a ver si hay alguna suerte de sacar esos premios de arriba. O nos va a dar pura basura. Así que bueno, cracks. Dejen un super lag. Suscríbanse. Otra vez de nuevo. Y pues bueno. Ustedes me comentan qué tal. Si le van a girar o no de plano. Vamos a intentarlo. Vamos a ver qué pasa. Vamos, Garena. Le vamos a picar aquí rápido. Le vamos a picar aquí rápido, 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 rápido. Y vamos al primer giro. A ver qué pasa. Uy, no. Lejos. Uy, lejos, eh. Bueno. Bueno. Primer giro. Vamos, Garena. Dame algo. Que sea una de las tres cosas de arriba. Mínimo. Con los primeros cuatro giros. Vamos con el segundo giro. A ver qué pasa. Uy. Uy. Bueno. Lo dije en una de las tres cosas. Me dio la M60. Yo tengo la M60. La de doble velocidad. Una moradita. Creo que es bestia sagazo. No sé cómo se llama. Pero bueno, ahí está. Les digo. No me convencen. Pero bueno. Ya me llevé algo. A ver. Vamos a otro tercer giro. A ver si nos sacamos la pared o la M5. O ya nos empieza a dar estos premios. Pues X, ¿no? Porque ni siquiera valen la pena. Hay un paracaídas ahí. Pero hay bueno. Es un paracaídas. Ya la neta. Ya no emiten ni los paracaídas. Claro. O sea. Como que ya. Bueno. Vamos a darle. A ver qué pasa. Uy. No. No. Ya. Ok. Ya aquí como que ya. Y bueno. Vamos a ver el cuarto giro. A ver qué pasa. Me llevé la skin de la M60. Igual no la voy a usar por los atributos. Les soy sincero. Pero bueno. Es lo que nos están ofreciendo. Y vamos a ver el último giro. Cracks. A ver qué nos pasa. A ver qué pasa. Y bueno. Uy. MP5. No. Nah. Miren. Ya. Ya. Ya esto me lo va a dejar al último. Obviamente. No le voy a gastar. 1500 a esta. A este evento. ¿Va? Para eso mejor me saco el traje. El traje. El traje que aquí lo tengo todavía pendiente. Pero bueno. Es el. Bueno. Ya este aquí el pedazo lo van a traer en descuento. Por eso no lo he girado. Así que con eso lo voy a dejar pendiente. Y bueno. Cracks. Aquí dejamos el video. Ustedes qué opinan. ¿Les gustó la skin? ¿Les gustó los atributos o no? Yo siento que no valen la pena. Pero déjenme un comentario. Déjenme un like. Y pues bueno. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Cracks. Saluditos a todos.